Me parece mentira que ya terminamos Si tantas veces mi vida Tanto amor me ha jurado Tú sí sabes amar a una aventura Que me hiciste caer en mi locura Y un tonto me pusiste en tu vida Yo no pude escuchar la voz del pueblo Y no pude escapar del primer beso Tus ojos yo los veía de reina Tu espejo que ya se rompió Después del día hay alguien más Basta ilusión en ilusión Y así no puedo continuar Basta ilusión en ilusión Y así no puedo continuar Hay veces seguiré en peor Hay veces perderé en peor Hay veces seguiré en peor Hay veces perderé en peor Hay veces perderé en peor Hay veces perderé en peor Aralina María, Marcela y María Mercedes Las chicas lindas de Valledupar Las chicas lindas de Valledupar Me callaste la risa Ya sé cómo duele Cuando uno lo da todo Y por nada lo hieren Notarán el dolor Y agua en mis ojos De verdad no es así Y no ves Ni entiendes Me heriste Cuanto más yo era tuyo Ni mi buena intención Tú la mereces Ni un tonto Me pusiste en tu vida Tu espejo Bien, ya se rompió Después de mí hay alguien más Basta ilusión en ilusión Y así no puedo continuar Basta ilusión en ilusión Y así no puedo continuar Hay veces seguiré en peor Hay veces perderé en peor Hay veces seguiré en peor Hay veces perderé en peor Luis Ernesto Rosso A Medellín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!